¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Arquimeno Nuevo a un vídeo basado en Argenesis. Ya quedan dos días y esto veis el vídeo cuando sale. Es un poco una recopilación que viene a aclarar un poco algunas dudas y sacar algunas conjeturas. Tengo un poco de recopilación y información que se ha ido saliendo de Argenesis en todo este tiempo para acá. Hay muchísima gente que está pensando en Argenesis y aún no tiene la información. Entre ellos yo me incluyo. Ninguno realmente sabemos, todos son conjeturas. Todos podemos intentar pensar cómo puede ser la expansión. Realmente no hay una información que diga ¡Va a ser así! Así que todo lo que podemos pensar, intuir y demás es un poco conjetura de lo que ya podemos crear o llegar a crear o llegar a pensar de cómo va a ser la expansión. Pero nos faltan dos días. Hay mucha información, todavía mucho desconocimiento de cómo puede ser la expansión. Y he pensado en hacer este vídeo recopilatorio para que entre todos saquemos un poco conclusiones en los comentarios de este vídeo podéis dejarme vuestra impresión sobre cómo va a ser la expansión. La información que voy a leer ahora y aparte luego vamos a analizar un poco es la información que ha salido de la página oficial de Microsoft de la venta de Xbox en la cual más o menos te informa de cómo puede llegar a ser la expansión un poco y detalla un poquito la información que vamos a tener sobre ella. Argenesis, la página de Microsoft dice esto. Argenesis avanza la historia de Ark mientras te aventuras en nuevos mundos exóticos con un juego completamente nuevo basado en misiones. Esta va a ser una parte muy importante de Argenesis al parecer el sistema de misiones que han creado en el cual te van a narrar un poco lo que es la historia de esta nueva expansión, de este nuevo DLC. Hay que tener en cuenta que parece que estamos en un mundo virtual, que no es un mundo real. Ya sabéis que en el propio Ark realmente éramos objetos virtuales. O sea, ya sabéis que las Arcas estrellan en la Tierra realmente eran simulaciones de pequeños entornos, de pequeños biomas. Ya sabéis cómo funciona un poco la historia de Ark. Puedes terminar a dar un paso más allá. Y esto lo explica en el siguiente trozo que comentan dentro de lo que es este texto. El enorme Argenesis, parte 1, la expansión incluye lo siguiente. Despertar dentro de una simulación virtual debe sobrevivir en un mundo diferente a todo lo visto antes. Con lo cual, lo que vamos a vivir en Argenesis no es real. O sea, son pequeñas pruebas, son como, digamos, Matrix. ¿Os acordáis de Matrix, de la película Matrix? ¿Quién la haya visto? O incluso, por ejemplo, Assassin's Creed. Ya sabéis que realmente es una simulación, ¿no? Un viaje en el pasado, simulado y tal. Pues viene a ser esto muy parecido a lo que es esto. Es un entorno virtual en lo cual vamos a intentar sobrevivir a lo que es el entorno, a las pruebas que nos pongan. Y hay que cumplir unas misiones, creo que, supongo, por el rollo que más o menos entiendo, para avanzar al siguiente. Sigo leyendo un poco lo que dice. Debe sobrevivir a un mundo diferente a todo lo visto antes. Ark Genesis representa un comienzo orientado, un nuevo comienzo orientado a la historia más épica de la saga Supervivencia de Ark. Con un compañero extrañamente familiar, estamos hablando del robot, debe superar rigurosas pruebas de simulación. Solo luchando, construyendo, domesticando y explorando podrás conseguir los secretos que hay detrás de este lugar prohibido. Con lo cual, para conseguir avanzar, da la sensación por lo que dice, que para conseguir avanzar en lo que es en este entorno, tienes que conseguir completar las pruebas que el propio Arca te va mandando vía el robot que tenemos, el nuevo compañero, el nuevo minion que nos va siguiendo a todos los lugares del mapa. La verdad es que mola mucho en ese aspecto, es un rollo totalmente distinto y la verdad es que me atrae mucho el sistema de misiones. No sé cómo funciona y la verdad es que no sé los requisitos que tienes para avanzar de una Arca a otra. Le damos los Arcas, ¿vale? Porque parece que son como pequeños entornos simulados. La zona volcánica, unido a la zona marítima, a la zona de hielo, a la zona pantanosa y a la zona lunar. La verdad es que cada uno parece que es un entorno. No sé cómo funcionará el sistema, pero bueno, ninguno lo sabemos, pero más o menos ya podemos intuir que nos van a poner pruebas para acceder a uno u otro. Conquista cada misión, sigue comentando. Una guía holográfica para la simulación, el HLNA, que ya lo sabéis, la conocéis, el robotito que nos sigue, que nos habla, ofrece una amplia gama de misiones en diferentes niveles de dificultad para que puedas abordarlas a tu propio ritmo. Desde disparar a oleadas enemigos, con ayuda de potenciadores, escoltar criaturas bebés vulnerables a sus padres, rastreando y cazando jefes poderosos, o compitiendo en Dino Rage, o incluso jugando al Dodo Vex Basketball. Esto ya lo inventamos quienes yo hace muchísimo tiempo, el Duncesto, una canasta, a un día muy aburridos en el servidor de Island, pero más o menos ya entendéis un poco el sistema de misiones que proponen, ¿no? Básicamente, el robot te da una misión y tienes que, por ejemplo, defender una oleada de Dinos que te van atacando, escoltar criaturas, rastrear y cazar jefes, o bosses o Dinos que él te proponga, compitiendo en carreras con Dinos y demás. La verdad es que mola mucho, ¿no? Que el juego no solamente sea sobrevivir, sino que también nos pongan pequeñas pruebas en el camino. Dice también lo siguiente, la simulación en sí no es perfecta para que puedas ganar el crédito adicional, o sea, experiencia, arreglando fallas esparcidas por el mundo. Completar la misión te hace ganar hexágonos. Dice hexágonos, no sé lo que se refiere exactamente a traducción, dice hexágonos. Te puedes gastar para obtener recursos adicionales, artículos tech, viajar entre entornos, esta palabra es clave, viajar entre entornos y más. Esto de viajar entre entornos da a entender de que cada envioma va a ser distinto y va a estar separado en el tiempo. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque parece ser que por ahí va a ir los tiros, El tema de que cada entorno es distinto y no van a estar unidos y tenemos que seleccionar cómo viajar un otro. Da la sensación esa, ¿vale? Porque más que nada, una de las cosas que me explotaba la cabeza era cómo narices vinculabas un entorno lunar sin gravedad con la gravedad baja, con un entorno marino, con un entorno subterráneo pantanoso, etc. Parece que aquí aclara un poquito el asunto, ¿no? Cómo funciona el temario de las misiones, el tema de los entornos y demás. Lo siguiente que comenta es lo siguiente, explore las arcas con paisajes letales o zonas letales. Génesis presenta hermosos biomas maduros para la exploración, pero las criaturas de él te quieren muerto. La simulación, nuevamente la palabra simulación la añade, pon a prueba tu temple en pantanos alienígenas fétidos, zonas submarinas profundas, picos de montañas fríos y lugares gélidos, peligrosos infiernos volcánicos e incluso una superficie salvaje de baja gravedad en una luna alienígena. La conquista de cada área requiere preparación, punto importante, conquistar cada área requiere preparación. Parece que son áreas distintas o arcas distintas, inteligencia y capacidad para improvisar para que cuando un volcán llueva fuego en el cielo, una avalancha te lo entierre o un remolino le empuje a la profundidad de salinas y estés listo para enfrentar el desafío. Básicamente lo que viene a decir es que lo que da a entender todo este último texto es que parece que son como pequeños arcas independientes y no están unidos entre sí, sino que tú puedes viajar de uno a otro. Es como el un cluster, ¿no? El que juega en Scorcher se puede mover a Valguero o a Ragnarok o a The Island o a Aberration lo están enviando, ¿no? Da esa sensación de que van por ahí. Si estoy lo cierto o no estoy lo cierto me puedo equivocar muchísimo. No hay información. Lo estoy rastreando. Están mirándolo por Reddit. Están mirando por distintas redes a ver si alguien había conseguido filtrar la información de cómo funciona esto, pero cero, ¿vale? No hay ninguna nota aclaratoria, nadie ha comentado nada, con lo cual solamente podemos pensar cómo puede llegar a ser, pero da a entender lo que he dicho, ¿no? Arcas separadas y un entorno separado por cada uno, ¿no? De los entornos, lo cual le da mucho más lógica a que los idiomas sean más ricos y realmente veas un entorno hostil como el volcánico y al lado no veas una zona nevada, ¿no? Eso en Ragnarok, en Ragnarok, por ejemplo, lo podemos llegar a ver. Bien, caza y domestica nuevas criaturas. El entorno puede ser peligroso, pero no son nada en comparación a las criaturas que pueden llamar hogar a Ark Genesis. Estias en forma de araña que giran en su red. Lindas criaturas mortales que cambian formas. Tortugas marinas de tamaño de islas. Lagartos gigantes de lava que actúan como forjas vivientes. Además, ¿quién no quiere volar en una inmensa ballena espacial con capacidad hiperespacial? Domina la simulación. Nuevamente, hablamos de dominar la simulación y podrás ponerte a prueba contra un nuevo y misterioso jefe como Ark nunca había visto antes. Nuevamente, estamos hablando de entornos en los cuales es todo simulación. Hay pruebas que cumplir para conseguir ciertos objetivos, ¿no? Nuevamente, las criaturas ya las conocemos. Magmasaur, el Stalker, etc. Son todas las criaturas que ya hemos visto. No vamos a repercrearnos en ellas. Recordad que también Argenesis hace un cambio de entorno y esto viene a explicarse un poco el porqué dentro del mismo mapa hay criaturas, porque antes no lo sabíamos, no entendíamos un poco. Hay criaturas... Las criaturas que van a salir en el mapa volcánico tienen una skin, las criaturas que salen en el mapa oceánico tienen otra, las criaturas que salen en el mapa del pantano tienen otra y es que son como mapas distintos, ¿no? Recordad que las criaturas incluso los parasaurios, Saber, Paracers, lo que sea, en cada entorno va a tener una skin distinta, adecuada a su entorno y eso ya va a entender un poco que van a ser como mundos distintos, lo que hemos comentado antes y dando un poco más de vueltas a lo que es el asunto de lo que son las mini arcas que nos propone Argenesis. Parece, ¿no? Que son mini arcas. Dos días lo vamos a descubrir, la verdad, pero ahora mismo parece que vamos a ir por ese punto. Vale, siguiente, nos comenta lo siguiente, preparate y construye. Mientras desafías a los peligros de Argenesis, tómate tu tiempo para crear nuevos equipos. Maneje armas con guerras de plasma con capacidad de hacer combos. Esto me tiene muy hipeado, tengo muchas ganas de verlo. Misiles de crucero guiados a distancia. Herramientas, redes de pesca, herramientas de minería, vehículos nuevos, estructuras flotantes, plataformas oceánicas, plataformas de salto, sistemas de alarmas, etc. Ya sea para un superviviente solitario, un belicista de fabricación o un arquitecto de construcción de megabases, esta expansión tiene un proyecto de artesanía adecuado para ti. Y hasta aquí el texto que podemos encontrar en la página de Microsoft, que ya nos aclara muchas dudas que teníamos sobre lo que podría traer esta expansión y este pequeño recopilatorio. La verdad que quedan solamente dos días para poderlo ver ya por sí, si no se retrasa. En principio ya sabéis que en Asia se ha retrasado la salida porque quieren que el juego esté traducido para que la gente pueda entender el sistema de misiones. Es muy importante que el sistema de misiones sea coherente y esté traducido. No sé si el HLNA estará doblado finalmente con todas las misiones y demás. Estaría muy bien que estuviese doblado por completo. Pero parece que la expansión se va más a una especie de rollo RPG. Ha pasado de ser un supervivencia puro y duro en el cual te sueltan en el mapa y construyes y tal. Ahora nos intentan narrar una historia, poner retos por el camino para poder mejorar un poco y dar un poco el rol a la gente que juega más PvE que PvP. Los PvPeros se van a pegar de hostia simplemente construir sus bases y atacarse y demás. La gente que tiene PvE no solamente tiene el afán de conseguir dinos sino que también va a tener un objetivo de conseguir completar la historia, todas las misiones, recolectar todas las informaciones que hay por el mapa y descubrir qué hay detrás de Argenesis. Y recuerda que está en la parte 1, hay una segunda parte. Parece que en el boss final solamente vamos a tener el boss gigante marino. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas. La verdad es que es un poco una recopilación. Hay gente que dirá que esta información ya había salido antes, que esta información estaba disponible. Es cierto. Pero hay muchísima gente que no sabía de esto y la verdad es que ante la gente que me sigue se merece una explicación de cómo puede ser la expansión. Y una recopilación, un pequeño vídeo recopilatorio para que todo el mundo tengamos la información que queremos y todo el mundo tenga acceso a ella. Recordad que esta semana tenemos muchos directos especiales con la serie de Argenesis. El día del lanzamiento estaremos en directo esperando la salida y empezaremos nuestra primera partida. El primer fin de semana del viernes al sábado tendremos un directo especial ampliable en el cual sabemos cuando empezamos y no terminamos con el objetivo de terminar Argenesis fuera de lo que es la serie. Y con mods, esta será una partida en la cual jugaremos con un subs y tendremos un servidor especial con muchísima gente en el cual nuestro objetivo será terminar Argenesis en ese directo si da tiempo, claro, si llega, da tiempo a ello y recordad que ese directo depende de cómo funcione, es ampliable. Y la verdad es que hay muchísimas cosas, en esta semana tendré muchísimos vídeos de información, sacaremos guías de dinos, sacaremos guías de criaturas, sacaremos guías de los mapas, lugares, ocultos, cómo funcionan las mismas misiones y traemos toda la información que esté a nuestro alcance. Será una semana muy larga para mí, pero os intentaré de brindar toda la información que podáis necesitar para ello, ¿vale? Recordad en los comentarios de este vídeo dejadme la información, vuestra opinión sobre cómo penséis que puede llegar a ser, cómo creéis, cómo puede llegar a ser, qué os gustaría que fuese, cómo os gustaría, vuestra opinión, que la verdad es que me interesa mucho leerla, la leeré y ya la comentaremos en un vídeo o lo comentaremos en los directos, ¿no? De cuando la expansión, de hecho, en los directos del primer día, antes de que salga Argenesis estaremos en directo un poquito antes de que esté disponible, si no se retrasa, se nos pase como atrás y estaremos leyendo los comentarios, por ejemplo, que dejéis en este vídeo, ¿vale? Recordad el vídeo, en este vídeo dejadme vuestra impresión y a ver, antes de que lo conozcamos lo leeremos en el directo, vuestros comentarios, abriré ahí en la pestaña y abriremos ahí vuestros comentarios para leerlos, ¿vale? Pues nada, tío, lo dejamos aquí, yo espero que este vídeo os haya gustado, espero que os haya parecido interesante, como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado, dejar cualquier comentario en los comentarios, si nos vemos en un próximo vídeo, gente, un saludo y hasta la próxima y nos vemos en Argenesis dos días y contadlo si esto lo veis cuando sale el vídeo. Chau.